Hola 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 Dígame, profe, ¿cómo está usted? No me diga que Chirme hizo un desorden en la escuela Que Chirme no fue para la escuela ¿Pero cómo que Chirme no fue para...? Pero yo la mandé, yo la desperté a las 6 ahorita y ella se cambió, se bañó y todo y se fue ¿Cómo va a ser? Está bien, profe, yo voy para allá ahora mismo ¿Qué no sabes qué está haciendo Chirme? ¿Dónde ella se capó? Tú verás Yo no sé con qué moral el gobierno quiere que une tú ¿Con qué energía uno va a ser el futuro del país? Chirme Espérate, espérate Que no me vengas con el drama de la varita que no te has de humor Ah, que tú no te has de humor, mírame como yo salí, mírame como yo salí con el polocheta de Benbao para atrás de ti, porque me dijeron a mí que tú no fuiste para la escuela, pero tú saliste esta mañana, que tú venías para la escuela y miras dentro, aquí afuera sentada. ¿Por qué tú no entraste a la escuela? ¿Por qué yo no entré a la escuela? Como que me está exigiendo demasiado ¿Que se te está exigiendo demasiado? ¿De qué tú estás hablando niña? Este tío que se te está exigiendo que vengas a hacer tu tarea a la escuela Mira mami, yo puedo aceptar que me tenga que bañar con esa agua fría a las 6 de la mañana Yo acepto aguantarte a ti con tu cartareta a las 6 de la mañana Yo puedo soportar que yo hice mi tarea y no me la cogí Pero nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia Yo puedo tolerar que no vayan a dar leche y pan ¿Pero y qué es lo que pretende Luía Binadel? ¿Qué es lo que ellos quieren de Lofo? Mira, mejor que se le olvide lo profesor y no esa leche y ese pan ¿Por qué? ¿Cómo lo harán? ¿Con qué fuerza uno aquí de Gonzao del hambre? Yo prefiero quedarme aquí afuera Porque irte a aguantar a ti a la casa es peor Y más con esta hambre Tienes razón, Jeremy, yo debería, como tu madre, proveerte los alimentos necesarios para tu venir a la escuela para que esta situación no se dé Yo soy la mala madre, ya ves Buenas tardes Jeremy, ¿quién es? Ah, es la profesora mía de matemáticas No tomes números aquí, estamos en hambre ¿En hambre? ¿Pero en hambre de qué, Jeremy? ¿Qué por qué? Porque mi hija está pasando hambre Ustedes son unos abusadores Mi hija más nunca va a volver a beberse una lechita de tecuela ¿Por qué ustedes son unos abusadores? Porque ella viene para acá sin comer de su casa Ok, también yo soy su mamá y yo debo de darle comida y todo eso Pero si no tengo, y si ustedes tienen que darle leche a ella y no se lo dan Más nunca le vuelvan a dar una leche a mi hija que ella va a venir para acá a desayunada Con mangú de plátano, con huevo, con cebolla, con tomate Mírame, mírame a mí, más nunca te me vuelvas a comer nada de tecuela No te quiero volver a ver en la vida que tú llegas a la casa con la mochila llena de leche Ni una lechita más, ni una lechita más, ¿oíste? Pero muchachas, cálmate, te va a asfixiar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!